¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres dar? El amor que ya ha pasado no se debe recortar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno tiene se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo de veinte años atrás Porque tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad La melodía de Ahí Él es el dolor No me vas a tocar No me vas a tocar Está bien, le vas a tocar No me vas a tocar No me vas a tocar La melodía de ahí Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo visto de 20 años atrás ¿Dónde tristes sabíamos un amor que se nos va? Es un beso del alma que se arranca sin piedad Es un menazo del alma que se arranca sin piedad ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Piedad!